En el día de hoy vamos a volver a jugar con el CAR 98K en Warzone 3 para comprobar si sigue siendo el mejor sniper del juego O fusil táctico como lo quieras llamar, realmente es un fusil táctico pero yo personalmente lo categorizo como un sniper desde Warzone 1 y sé que muchos de vosotros también Y es que desde que salió en el juego este sniper ha sido el mejor sin ningún tipo de duda ya que es un sniper muy rápido que abate de un tiro hasta cierta distancia Y que también tiene una gran velocidad de bala, con la clase que os traigo hoy abate de un tiro hasta los 70 metros más o menos Ya que si no lo sabéis depende muchísimo de los accesorios que tú le pongas pues tiene más rango o menos Y es que en el juego tenemos también snipers como el KTMR o el Morse que son capaces de batir de solamente un tiro a cualquier distancia Lo que pasa que la parte negativa de esos snipers es su velocidad de bala que realmente no es tan buena como debería de ser o como lo era por ejemplo en algunos snipers que teníamos en Warzone 1 Y aparte de eso también son muy lentos Y como nosotros vamos a jugar Rebirth Island y sé que muchos de vosotros también jugáis Rebirth pues el Kar98 es el mejor porque es el más rápido Y como los enfrentamientos no son a una larga distancia pues este sniper es increíble y de momento no hay ninguno que lo supere Os dejo por aquí la clase que he creado para este vídeo que creo que es la que mejor funciona ya que tiene el cañón largo Tiene también las balas de gran peso o gramaje alto que dependiendo del país del que sea se llama de una manera o de otra Y aparte de eso también apunta bastante rápido y muy importante colocarle la mira SPX80 porque su mira original del kart tiene como menos fob Se ve un poquito más pequeña y a mi personalmente eso no me gusta y realmente tampoco me gusta la retícula del triángulo En Warzone 1 nadie usaba esa mira tampoco así que mi preferida es la del SPX80 que se ve súper clean y también nos da una gran visibilidad Así que recomiendo que le deis una oportunidad a esta clase y vamos a una partida para ver cómo se comporta Vamos a la casita a ver si conseguimos los 8000 porque aquí en esta casa siempre suele salir 8000 para el loadout Pero como siempre tengo mala suerte Oh lo tenemos, nice Realmente este es mi spot favorito para caer en solitarios Bueno estamos en duos porque Activision no quiere meter solitarios pero ya me entendéis Vamos a volver a probar el kartcito Hay un tío aquí Hola Eh donde está Espérate que estoy metiendo la manqueda de mi vida tú Ah claro que son dos Se me olvida que estamos en duos Tengo que matar a este dúo eh Míralos ahí al fondo No habrá una caja de loadout aquí tío Oh tengo casi para un loadout eh otra vez Ese es el de antes Me lo llevo Y su compa está en la caseta Vale ¿Qué? Me acaba de matar el drone del que he matado yo cuando he batido al segundo no puede ser Esto no me puede estar pasando y encima claro reviven Quiero solamente jugar con mi kart Tengo 6.000 Tengo que eliminar a este dúo eh No tengo placas Mmm Necesito unas placas también Eh y ese men Eh vale Esos dos vienen de globo Ojalá se peguen entre ellos Corre Madre mía estoy manquísimo Os veo Abatí uno Abatí otro Eso era lo que yo estaba buscando con el carcito gente Eso es lo que yo estaba buscando Y se estaba pegando con alguien por la casa de la abuela creo si no me equivoco Y ese me lo llevo Uy Y Ay Mira ese cayendo Pam Casi He craqueado uno He visto otro arriba de prisión Vamos a meternos aquí en la casa de la abuela Eso no me lo esperaba No me esperaba dos minas ahí puestas la verdad En dúos la gente campea demasiado Te veo Pam Pam Crackeado Ay Me han tirado un aéreo aquí Está demasiado tranquilo hasta el lobby no lo entiendo Veo uno ahí en el tejado Pero hay una bate de un alcar Necesito bajas Pero es que no veo a nadie tío Están todo el mundo campeando eh Hay uno ahí Pam Abatío Siempre hay uno en esa ventana eh Nice Y el compañero está ahí abajo Intento hacer el compi Le hacemos un trickshot Te veo No tenía que haber fallado ese tiro Pero vale No sé cuál es la idea de este men eh Pam No sé cuál era su idea Pero vale Veamos el globito Hay gente ahí arriba eh ¿Te imaginas? Se viene Se viene Se viene Se viene Se ha muerto Veo gente ahí arriba Pam Me han pillado eh Y los de derecha también Me han pillado Están tirando humos ahí arriba No sé qué hacen Míralo a ese Pam Pam Ay Cómo fallo tanto Tengo que hacer la rotada de mi vida Y no tengo máscara Por aquí no me ven Y el equipo aquí arriba parece bastante tryhard Míralo No puedo fallar eso Ay Es imposible que se tirara por mí ¿No? Ah tío Eso era lo que yo quería hacer Eso era lo que yo quería hacer Para cruzar ahora de chill Porque el compa Él se pondrá a revivir a su compa Y yo estoy aquí de chill O no tan de chill No estoy tan de chill eh Vale tenemos caja de placas Miramos esto Estamos en zona eh Más o menos Y el buntiste donde está Me gustaría muchísimo pillarlo Este globo me viene genial Y esta ratita ahí metida ¿Qué es? Se están dando duro eh Sí, full tejado se están pegando Pam Tú no subes a ningún lado compa Buena kill esa Les está disparando ¿Quién le dispara? Te veo Te veo Abatido No Nice Qué buena kill No tengo máscara eh Corre Vaya rotada acabamos de pegar eh Nooo Dios mío que complicado No podía hacer más gente Nueve kills Qué pocas balas tiene esto tío Me está haciendo tío Voy Voy a volver a por ti Voy a volver a por ti Voy a volver a por ti Que me ha hecho una ejecución ¿Quién se cree para hacerme una ejecución a mí? Eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No habla ahora No habla Ahora es tímido ¿Por qué nadie asoma tío? ¡Pum! Hay un tío ahí Recarga RPG Sorpresa Mierda no está ahí ¿Qué recomendar para escuchar mejor los pasos? No sé pana No tengo nada yo No tengo ni artist guard ni nada Los pasos se escuchan o no se escuchan Depende mucho De la situación ¿Cómo es decir el lodo? Sabes que te tengo visión ¿no? Hola compa Lo siento por ti Tengo otro más aquí Está subiendo arriba Porque No voy a decir ninguna palabra de lo que acaba de pasar Amigo vas a pagar lo que me acaba de pasar Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Este Pendejo Pendejo No tengo placas ¿Qué sensibilidad tiene? 7-7 Exclamación Sense Y te sale No Tengo otro aquí Uf se complica ¿eh? Me da poca gente Se mueren demasiado rápido ¿Cómo? No son 4 Veis el minimapa Hay 4 personas ahí No se pegan Cuenta ¿Qué hace con un RPG ese señor? Toma por culo Rata Otro con escudo Hola ¿Por qué todos llevan escudo gente? Ese lleva algo Ese lleva algo Escúchame Alguien que usa un escudo No me puede acostar de hacks En la vida Banca no no Hay niveles ¿Qué es ese aquí? Vigo aquí Le estoy escuchando los pasos Ay ¿Y tu compi? ¿Qué pasó amigo? Es que de verdad Míralo Eres asqueroso Tú, tú, tú Sí Tú No me mires con esa cara Vale, no Sí Tú tírame lo que quieras Están aquí arriba No me jodas tú ¿Qué está pasando aquí gente? Chame la que se están dando aquí ¿Qué es esto? No tengo máscara Estoy muy jodido Escúchame ¿Cómo he ganado esta partida? Dios mío ¿Qué está pasando aquí? No me jodas tú No me jodas tú